Yo tengo una gata que le gusta el castigo Que le gusta el gal, 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 gal Que le gusta el gal, 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 gal Es problemática, poco maniática Perreándome la única Tiene su táctica, la tip es sólida Le gusta el lali, papi Se diga, se romántica Una lunática Yo quiero azotarte, domarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por su mala conducta Castigarte por su mala conducta Yo quiero azotarte, domarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Apague esa luz, ese latito Ponte salvaje, ese latito Si me pides más, ese latito Sin piedad, ese latito Apague esa luz, ese latito Ponte salvaje, ese latito Si me pides más, ese latito Sin piedad, ese latito Dice, yo tengo una gata que le dute el castigo Yo tengo una gata que le dute el castigo Yo tengo una gata que le dute el castigo Yo tengo una gata que le dute el castigo Ella se vuelve loca cuando le meto agresivo Cuando la cojo porque espero la pez fuera para enemigo Que la voy a mandar pa' intensivo Ya se derrite como en tu palada de chocolate Me fascina que en la cama la machuque con el bate Me gusta que la maltrate y en soltar la enfate Que la amarre y la imparate Me encanta que me ponga como un animal Él está peloso y la comienza a costurar Que lo haga más bajo la sabana de cebra No hay quien la come dura, dura como piedra Yo quiero azotarte, tomarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Yo quiero azotarte, tomarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta ¡Suscríbete al canal!